¿Dónde estás? Voy a siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados, necesito de ti Si me voy, ¿a dónde vayas? No te llevo conmigo No me dejes ir sola Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Tú lo haces muy bien, tú Ser muy malo es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Tú lo pedís quizás Y no es ese gran amor No me dejes ir sola Nunca, nunca, nunca Te lo pido Por favor Por favor Por favor Sí, 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 sí. No te llevo conmigo